Yo hago una proposición, ¿por qué no podemos debatir cosas? Yo creo que en el debate, ustedes como periodistas, yo como técnico en este caso, podemos discernir, podemos estar de acuerdo, pero no deja de ser un debate donde se plantea una idea y cada uno defiende con los fundamentos que tenga. Pero no en posición de ideas. Entonces yo cuando me hacen esta pregunta digo, pero ¿cómo? ¿Hicimos todo mal para que tengamos que cambiar el sistema? No, lo pregunto desde el punto de vista de ese. ¿Tan mal jugamos el otro día que ahora ya digan que hay que jugar con línea 3? La mejor condición de local, Darío, como es, quizás por ir poniendo un delantero más, aunque nada te garantiza, quizás por ahí... Bueno, pero ese es otro tema. Ese es otro tema. O ustedes no saben, o tengo que hacer nombre. Tengo que hacer nombre, lo hago, ¿eh? Tengo que hacer nombre de periodista, lo hago, no tengo problema. Pero hay un periodista, lo voy a decir, porque si no, parezco que soy un tonto. Capaz que lo sea, pero no tanto. Por ejemplo, Adrián Broski, vive, hace de que ascendemos, digo nombres, no se corporativicen, lo digo, porque si no, dice, ah, no dice el nombre. Bueno, ahora lo estoy diciendo, no me critiquen porque lo digo. No tengo nada, pero hace de que ascendemos, que nosotros jugamos contra el sistema, que nos está pegando, pegando y pegando con el tema de los dos delanteros, los dos delanteros. A ver, yo me pregunto, a lo mejor este hombre tiene razón. Bueno, vení con fundamento a explicárnoslo. Porque si no, parece que hay que imponer una idea porque solamente tenés un micrófono. Y a mí me gusta, como la mayoría de todos ustedes, que tratan de hacer un debate de algo. ¿Pueden estar de acuerdo? No pueden estar de acuerdo. Hay que respetarlo, desde mi punto de vista lo respeto. Pero ¿por qué imponer algo que sale bien? ¿Por qué? Ah, porque yo soy periodista y tengo que decir esto y voy a imponer mi idea. Para mí hacer periodismo es tirar tu idea con fundamento, no imponer cosas. Entonces, hoy me vienen a preguntar, con la línea de tres, yo tengo que respetarlo. Pero digo, ¿tan mal jugamos? ¿tan mal jugamos? Entonces yo no entiendo, la verdad no entiendo. Yo no entiendo, porque también tengas mentiras gracias. Luego en la línea de tres, yo vine. Entonces yo no entiendo, tú me lleve el día de la itineración. Y eleven es como bien.